Hola amigos y amigas de Relojeando, mi nombre es Germán y les doy la bienvenida. Probablemente mi tipo de relojes favoritos sean los relojes de vestir. Creo que a esta altura eso ya no es ningún misterio y de hecho tengo una lista ya armada de unos cuantos relojes de vestir que en el tiempo me gustaría ir sumando a mi colección. Sin lugar a dudas, algunos de esos Seiko Presage que vimos en el video anterior están en esa lista. Pero últimamente me estuve dando cuenta que se empezaron a colar en mi colección, casi sin darme cuenta, una tipología de relojes a la cual anteriormente no le prestaba mucha atención. Pero en este último tiempo me di cuenta que los estoy usando cada vez más y sobre todo los fines de semana. Estoy hablando de los relojes de tipo militar o como le dicen los agroparlantes, los Field Watches. Ahora la pregunta obligada es ¿qué es un Field Watch? Y me parece que si nos ponemos a indagar bajo distintos criterios y perspectivas, nos vamos a dar cuenta que hay una gama bastante amplia de relojes que podrían entrar en esta categoría. Vale decir que los Field Watches nacieron como relojes puramente utilitarios. Eran herramientas que se hicieron necesarias especialmente en el marco de las operaciones militares, donde la coordinación de distintos elementos en momentos específicos era crucial para el resultado de una misión. Es interesante pensar también que los Field Watches tuvieron un papel importante en la llegada de los relojes de pulsera. Recordemos que a principios del siglo pasado, los relojes que comúnmente se usaban eran los de bolsillo. Pero claro, con la llegada de la Primera Guerra Mundial, imagínense que no era sencillo para un soldado, cargado con equipos y con las manos ocupadas con armamento, dejar todo en el suelo para sacar su reloj de bolsillo. Así que en lugar de eso, optaron por soldar unas asas de alambre a sus relojes de bolsillo y atárselos a la muñeca con una correa de cuero o tela para poder consultarlos rápidamente. Nacieron así, como consecuencia de una necesidad práctica en el marco de la guerra, algunos de los primeros relojes de pulsera que devinieron con el tiempo en los llamados relojes de trinchera, en esencia, los primeros Field Watches. Por supuesto, en el tiempo, los relojes de tipo militar fueron evolucionando y estandarizándose en virtud de especificaciones técnicas que las mismas Fuerzas Armadas iban desarrollando para procurar relojes con la suficiente robustez, sencillez y durabilidad como para poder acompañar de la mejor manera a los soldados en el frente de batalla. Hoy por hoy, creo que la primera pieza en la que se piensa cuando se piensa en relojes de tipo militar es en el Hamilton Kaki Field Mechanical, que además del peso específico propio que tiene a nivel histórico, porque Hamilton efectivamente fabricó relojes para uso militar en el marco de distintas guerras, resulta ser también uno de los relojes mecánicos suizos de gama de entrada por excelencia. Tiene tal vez el que hoy reconocemos como el diseño más icónico en un Field Watch, pero por extraño que suene, no es propio de la marca ni de ninguna otra casa relojera, sino que se trata de un diseño de mediados del siglo pasado, que es en realidad producto de una especificación desarrollada en su momento por el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos para estandarizar la producción de relojes para sus fuerzas armadas por parte de sus proveedores, entre los cuales encontramos por supuesto a Hamilton, pero también a Benrus, Gulova, Tynex y Marathon, que produjeron relojes muy similares al que hoy reconocemos como el Kaki Field Mechanical, pero precisamente porque ese era el diseño y características técnicas que requerían las fuerzas armadas estadounidenses. El actual Kaki Field Mechanical es entonces uno de los relojes modernos de Hamilton que con mayor fidelidad encarna los Field Watches clásicos que efectivamente fueron utilizados en batalla, y de hecho les rinde una suerte de homenaje incorporando una tonalidad amarillenta a los índices luminosos y a las agujas. A eso se lo conoce como Faux Patina o Pátina Falsa, que en realidad lo que intenta hacer es emular el color natural que producto del envejecimiento y la corrosión, tendría hoy en día uno de estos relojes que fueron originalmente usados hace décadas. A algunas personas no les gusta para nada ese detalle de la Faux Patina, pero para mí en este caso es realmente encantador. Me parece un lindo apelativo a la historia del reloj, que está además muy bien ejecutado. De esta versión moderna del Hamilton Kaki Field Mechanical, del cual podemos prácticamente decir que es la personificación de la esencia del Field Watch clásico, cabe destacar que tiene unas cuantas actualizaciones y mejoras respecto de aquel modelo de mediados del siglo pasado. Tiene una caja de acero inoxidable con acabado tipo arenado de 38 milímetros de diámetro, un grosor de tan solo 9 milímetros, lo cual lo hace muy cómodo para llevar, una distancia de asa a asa de 47 milímetros, distancia entre asas de 20 milímetros y un cristal de zafiro levemente domado sin ningún tipo de tratamiento antirreflejos, lo cual lo hace una pesadilla para filmarlo o sacarle fotos. Tiene un calibre mecánico de cuerda manual, así que al igual que aquel Field Watch original, a esta hay que darle cuerda para ponerlo en marcha, y eso me encanta, porque para mí es un momento que termina por establecer un vínculo entre el reloj y el usuario. Un pequeño ritual que te invita a detenerte por unos segundos, a mirar los detalles del reloj, a apreciar las sensaciones que transmite al darle cuerda y a maravillarte cada vez que la aguja segundera arranca tras unas cuantas vueltas de la corona, que por cierto es grandecita y muy cómoda para agarrar. Una característica interesante del calibre, que es el H50 de Hamilton, basado en el ETA 2801, es que cuenta con 80 horas de reserva de marcha, lo que es magnífico para un reloj de cuerda manual, porque si bien uno llega a valorar el ritual de darle cuerda al reloj, imagínense que si esa necesidad se da en intervalos de tiempo muy cortos, llega un punto en que la magia empieza a desaparecer y se puede volver un poquito molesto. Más de tres días, sin embargo, me parece que es un periodo fantástico de tiempo como para apreciar esa magia en su justa medida sin llegar al hartazgo. Este reloj realmente es un strap monster y todo tipo de correas le quedan muy bien, pero la cuestión es que a mí me encanta usar relojes con brazalete y siempre pensé que a este le quedaría perfecto uno. Afortunadamente hace muy poquito Hamilton presentó este mismo reloj con un brazalete que desde que supe que existía lo estuve tratando de conseguir, pero aparentemente acá en Argentina, si bien está disponible en varias joyerías y relojerías el reloj con el brazalete, aún no pude encontrar a quien venda el brazalete por separado. Si alguno de ustedes llega a saber dónde pudo encontrar ese brazalete en Argentina, por favor déjenmelo en los comentarios. Finalmente, otra cuestión interesante para comentar del Hamilton Kaki Fit Mechanical es que recientemente se presentó una versión muy interesante en bronce, un material muy asociado a la náutica y que por lo general vemos en relojes de buceo. Este reloj sin corona enroscada, que en mi opinión teniendo más de 3 días de reserva de marcha podría tranquilamente tenerla, y con solo 50 metros de resistencia al agua está muy lejos de ser un reloj de buceo, pero aún así me parece muy interesante que esté disponible en bronce y por supuesto me encantaría conocerlo en persona. Otro Fit Watch ya mucho más contemporáneo, pero que es un clásico y que casi se convierte en mi primer reloj de tipo militar, es el Seiko Referencia SNZG. Se trata de una pieza hiper conocida del Seiko, que hace poco actualizó dentro de la nueva línea 5 con unos cuantos modelos nuevos que presentan un tamaño de caja un poco más contenido en 40 milímetros en lugar de los 42 con el que venía. Parece además tener mejores acabados y detalles en la caja en esfera y por supuesto actualizaron también el movimiento automático que pasó del 7S26, aquel calibre sin hacking ni remonte manual que encontramos en los SKX por ejemplo, al más moderno 4R36, que sí, cuenta tanto con parada de segundero como con remonte manual, características que históricamente eran necesarias en todo Fit Watch que se precie. Y decía que el SNZG casi se convierte en mi primer Fit Watch, pero justo pasó que cuando estaba buscando ese reloj en Mercado Libre, me topé con otro reloj de tipo militar de Seiko que no había visto nunca y la verdad me pegó el flechazo. Es la referencia SRP709 y la verdad me enamoró. Apenas lo vi, lo convertí en mi autorregalo para mi cumpleaños del año pasado. Al igual que el Hamilton, tiene una estética militar bien marcada en la esfera con esos índices en números arábigos, pero incorpora una caja de acero inoxidable más voluptuosa con 43 milímetros de diámetro. Tiene una distancia de asa a asa de 49 milímetros, distancia entre asas de 22 milímetros y un cristal Herlex domado que le agrega un poco de grosor al reloj con 13 milímetros, pero que le da mucha personalidad junto con ese bisel de acero fijo con borde estriado. De este reloj, además de su apariencia, me encantó que ya viene con el calibre 4R36, el mismo que equipan las nuevas propuestas de Seiko, y me gustó mucho no solo el hecho de que venga con brazalete, ya saben, soy un total fan de los brazaletes, sino también el formato, que no es el de un Fieldwatch tan tradicional. Me recuerda un poco a las cajas de algunos relojes de buceo de Seiko, y de hecho, si bien no trae corona enroscada, detalle que me hubiese encantado, tiene igualmente una excelente resistencia al agua de 100 metros. En definitiva, es un ejemplar de Fieldwatch de Seiko que no se ve tan comúnmente, que tiene rasgos clásicos que lo categorizan como un Fieldwatch, pero que incorpora elementos muy propios que le dan mucha, muchísima personalidad. Si querés conocer este Seiko SRP709 más en profundidad, te invito a escuchar este episodio del podcast de Relojeando. Te voy a dejar el link en la descripción de este video. Y ya que estamos hablando de Fieldwatches de Seiko, me gustaría hacer una mención especial para un reloj que Seiko también presentó hace relativamente poco, y me pareció espectacular, porque valiéndose de un diseño icónico como el del SKX, sacaron un Fieldwatch de la galera. Estoy hablando de los Seiko 5 referencia SRPE, unos relojes que conservan el formato de caja, índices y agujas similares a los clásicos Divers SKX, pero sin el bisel. Es un detalle, pero que transforma el reloj por completo, y en mi opinión le queda genial, porque además se reduce un poco el diámetro de caja a 40 milímetros. Yo como soy muy malo con las referencias de los relojes, a estos modelos los bauticé Seiko Brando, porque me recuerdan al Rolex GMT Master sin el bisel, que el personaje de Marlon Brando usaba en la película Apocalypse Now, un film en el que Seiko también fue protagonista, con el famoso Tortuga que usaba el Capitán Willard, interpretado por Martin Sheen. Y ese, cabe decir, que es un reloj que Seiko también relazó hace un tiempito. Hablamos hasta ahora de relojes de tipo militar, más clásicos si se quiere en términos de diseño, pero también en los calibres, porque fuimos pasando primero por un mecánico, luego por un automático, y la verdad es que conforme vamos avanzando en el tiempo, nos vamos encontrando en la modernidad con un reloj de tipo militar o Fieldwatch que se diferencia bastante de las concepciones que estuvimos viendo hasta ahora. Creo que las piezas que al día de hoy mejor encarnan al Fieldwatch moderno, relojes robustos, con gran durabilidad, a prueba de todo, y que además incorporan gracias a la tecnología un montón de funcionalidades más allá de dar la hora, son sin lugar a dudas los Casio G-Shock. Exponentes indiscutibles son los Rangeman y los Moon Master, verdaderas herramientas que no solo son más precisas por tratarse de relojes de cuarzo, sino que también resisten con más prestancia todo tipo de castigos, e incorporan funciones de altímetro, barómetro, brújula, cronógrafo, 200 metros de resistencia al agua, en fin, representan realmente una evolución a nivel funcionalidad. Pero ¿qué pasa con los G-Shock? O mejor dicho, ¿qué me pasa a mí con los G-Shock? Es que en su mayoría, para mí resultan relojes demasiado grandes para mi muñeca. Sin ir más lejos, creo que el Moon Master tiene algo así como 60 milímetros de diámetro de caja y 18 milímetros de empesor, algo que para mí es enorme, sería como ponerme un disco de hockey en la muñeca. Pero entonces apareció. Casio presentó a fines del 2019 el G-Shock GA-2100, un reloj que tiene la robustez característica de cualquier otro G-Shock y que gracias a una nueva tecnología de materiales que Casio llama Carbon Core Guard, tiene medidas aptas para prácticamente cualquier muñeca. 45 milímetros de diámetro de caja, aunque se llevan menos grande de lo que aparenta, 53 milímetros de asa a asa o lock to lock, menos de 12 milímetros de grosor. Y todo eso en un diseño precioso que entre la afición relojera le valió el apodo de Cassio Oak por el llamativo parecido que tiene con el icónico reloj de lujo de Audemars Piguet, el Royal Oak. Casio sostiene que en realidad se inspiró en el diseño del clásico G-Shock DW 5600. Afirma que tomó la caja octogonal de aquel modelo, buscó redondearla un poco y agregarle agujas además del display digital y que el GA-2100 fue el resultado. Pero vamos, ¿me van a decir que nadie en Casio pensó que el reloj se parecía un poquito a una de las piezas más emblemáticas e icónicas de la historia? Sea como sea, este creo yo es el G-Shock más refinado, si se quiere, y amigable para las muñecas pequeñas. Más allá de tener muy poco en común con los field watches más clásicos, es una pieza que está, sin dudas, a la altura de la tarea. Estos tres relojes forman parte de mi colección y sin lugar a dudas disfruto mucho mi salida con cada uno de ellos. Considero que todos son excelentes field watches, relojes aptos para la vida al aire libre y para salir a explorar lugares nuevos. Obviamente cada uno tiene características que los hacen únicos y muy distintos entre sí, pero los tres parten del mismo principio de funcionalidad, confiabilidad y robustez que tanto caracteriza a los relojes de tipo militar. ¿Cuál de estos relojes preferirías en tu colección y por qué? ¿Estás de acuerdo en que los tres son buenos exponentes de lo que es un field watch? ¿Hay algún otro que agregarías a la lista? Dejanos tu opinión en los comentarios y abramos el debate. Como siempre, te pido que si te gustó el video, no te olvides de darle pulgar arriba y suscribirte al canal. Eso me ayuda enormemente a seguir generando contenido y poder compartir con vos la afición relojera en nuestro idioma. Te invito también a seguirme en Instagram, donde además podés sumarte compartiendo tus posts relojeros con el hashtag Relojeando Mi Reloj, que gracias a la participación de entusiastas como vos sigue creciendo enormemente día a día al igual que la comunidad relojera en habla hispana. Amigos y amigas de Relojeando, este fue un video largo, pero la verdad me divertí mucho haciéndolo. Muchísimas gracias por llegar hasta acá y acompañarme hasta el final. Mi nombre es Germán y como siempre los invito a que sigamos relojeando en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Gracias!